A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en la mano, no me gusta traer el pasado aquí tan presente No me gusta sentirme ansiente cuando tú vives a mi vida No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me firme tan solo, en un fantasma grande de todo El viejo de la maldidad, no me gusta vivir así, así No me gusta vivir así, así No me gusta vivir así Así, así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras Y a dañar la arena Partido en cien mil pedazos Callándome la voz y en las manos de un dos Así viento de un caso, pero vivo